Buenos días a todos. Hoy, como todos los lunes, recibimos nuestra ternera asturiana, que se sacrificó el viernes, después de 48 horas de oreo y todo eso. Bien, ya la tenemos aquí. Hoy es una hembra, tiene los kilos que a mí me gusta que tenga. Ya estamos viendo el solomillo, que se lo he despegado de aquí, de la rellenada. Ya está limpio, sin oreja ni nada. Centro del solomillo, fantástico. Y ahora vamos a arreglar la chuleta. Como no sabemos si alguien va a pedir alguna chuleta, pues nos vamos a guardar este trocito de cuatro palos, por si alguien nos pide alguna chuleta. Y si no, pues tampoco hay ningún problema. Luego se deshuesa. Sin más problemas. La calidad es extrema. Ya estamos viendo la calidad de esa ternera con su poca rasita, porque es una hembra, claro. Bien, ahora lo que vamos a hacer es deshuesar este trocito de chuletero, que en muchos casos, lo que vemos es que muchos le meten un corte, meten el cuchillo por aquí, meten el cuchillo detrás de la rellenada. Y, claro, eso no es elegante. Eso es prácticamente una auténtica chapuza. Muy rápido, sí, pero hay que sacar los palos uno por uno por su tez y por su hueso. Entonces, lo que hacemos es que primero los marcamos, sin introducir el cuchillo, es solo, digamos, rayarlos, para luego obligarlos a bajar por su tez. Bien, por un lado, y luego por el otro lado. El sistema es este, hasta la punta del hueso. Ahí. Pero sin entrar dentro de la carne. Y luego con las costillas de rellenada hacemos lo mismo. Hacemos una pequeña marca. Lo mismo, sin introducir el cuchillo. En los dos lados y le marcamos lo que es el carcílago este pequeñito, este carcílago blanco, porque luego es de donde va a despegar el hueso. Por el otro lado lo mismo. Es como rasparles, pero, por supuesto, sin meter el cuchillo. Esto es lo que hace bajar la carne por su tez. Y lo que en muchos casos, pues, se ahorran los que yo a veces digo, velociraptores. Que son muy veloces. Esto es lo que hace bajar el hueso por su tez. Pero claro, esa velocidad no nos sirve para hacer un buen trabajo. Sino todo lo contrario. Lo marcamos también por el otro lado. Mucho lo dicen luego, parece un herrero, tanto golpe y tanto... Hay que bajarlo bien. Y luego, por su coyuntura... Esto ya es un juego de muñeca. Sacaremos cada palito. Aquí girando. Esto, como ya digo, es un juego de muñeca. Aquí introducimos. Y aquí giramos hacia arriba para que salga. Bueno, pues ya tenemos la parte del palo largo. Y ahora nos vamos a la riñonada. Contra el otro lado. La riñonada, pues, como ya hemos dicho antes, como hemos marcado ese cartílago blanco... Le hacemos un espacito para que se vea. Con un ligero golpecillo... Obligamos a que el hueso, la tez, le baje para abajo. Ahora ya lo marcamos bien. Bueno. Y cuando ya lo tenemos bien marcado... Es cuestión de, otra vez, juego de muñeca para abrir ese rosario. Uno por uno. Que también podríamos sacarlo por aquí, cortando cada hueso. Pero... Eso, que también es muy elegante. A mí ya me parece... Utilizar un tiempo... Que seguramente, pues, no es tan necesario. Pero lo he visto hacer y es una maravilla también, ¿eh? Hueso por hueso... Queda fantástico. Lo que vamos a hacer es penetrar... En cada vuelquecillo. Y ahora... Esa siguiente pasada que le damos... Vamos a ir profundizando un poco más... Para recoger... Toda la carnecilla que se queda en cada hueco de los nódulos. Giramos otra vez. El juego de muñeca... Para que nos lleve... Al siguiente hueco. Volvemos a salir. Entramos de nuevo... Recogemos carne. Volvemos a salir. Volvemos a entrar. Volvemos a salir. Y así sucesivamente. Hasta... Que llegamos a la punta. Y al otro, pues, lo bajamos tranquilamente al cuchillo. Que podríamos haberlo hecho también a golpes. Pero ya no es necesario. Es simplemente ir siguiendo a la estela que hemos dejado. Y poco a poco... Y poco a poco... Vamos... Bajando... Y ahora... Y vamos a... Igual... Regalaremos un pelín por si queda una mullita por ahí. Pero la idea es esto. Y aquí lo tenemos ya arreglado, como vemos por la tel de los palos, por la tel de los palitos de riñonada, corta. Esto es una riñonada elegantemente sacada. No, como he explicado antes, que le meten un tajo y se lo cargan todo. Y ahora, pues si ya queremos rizar el rizo y cuadricularla, porque esto ya es cuestión de cuadricularla, y nos queda una riñonada elegante para la vitrina o el mostrador. Entrecot lomo bajo. Nos despedimos aquí, hasta el próximo vídeo, ya sabéis, mandadme todos vuestros comentarios o críticas, lo que queráis. Estaremos atentos a todo y contestaremos a todo lo que podamos. Y si os ha gustado, like arriba y seguir suscribiéndoos al canal. Ya hemos pasado los 100.000, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!